Jueves 14 de marzo del 2013 Asunto Inédito Veintitrés 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 En el ciclo alternativo, veintitrés En el ciclo biológico Asunto inédito porque a partir de ahora Si algo sé que Puedo regalar a las personas es Es una parte De la secuencia Aminocídica Cuatro horas cincuenta y un minutos Antes de explicarte Cómo me propongo descubrir A las más elevadas intuiciones estéticas Que comprende un territorio E igualmente La ninguna intuición estética De cuantos Preguntarte Cómo crees tú Que plantearé el dilema Y qué pensaste cuando propuse Ese concurso la semana pasada Habrán se acercado Pero y los otros Habrán sido capaces De entreverlo siquiera Pongámoslo sin dudar Por caso particular Pongamos como cláusula Que el colectivo Participa Sugiriendo una solución Que resuelva el problema Pero Después de todo Yo tendré que actuar La que he pensado Porque soy quien Ha ido evolucionando con la idea Y la que ha ido creando Un lenguaje Operativo Acerca de ella Pero siempre en recepción Al ambiente Como espacio-tiempo Es decir Como objeto Y a los sujetos del ambiente Y la vida y yo Somos la misma cosa Y la vida y tú La vida en cualquiera Y la inteligencia Que alcanza la vida en ti A través de tus facultades Es la inteligencia De la vida en tu entorno Que también Esta idea mía Tuvo ningún propósito En su primer momento Allá cuando yo comencé A principios Del 2012 A emitir letras Porque Algo me empujaba a ello Desde adentro Como el chimpancé Que quiere acercar Una fruta Que flota sobre el agua Y coge una rama del suelo Y la empuja hacia sí Sabe un corchete Problema informático 5 horas 06 minutos Tengo que reiniciar esto Se cierra el corchete 5 horas 21 minutos Y creo que tú Ahora Serás Especialmente consciente De que yo Mi creación Con las correspondencias Las que contemplé Durante largo tiempo En mi escritorio Te la comuniqué Antes que ninguna otra cosa Que tú igual Pensaste que era algo Pueril O una pérdida de tiempo Pero esa misma creación Es la que yo voy a solicitar A mi ciudad Que exhiba Aquí al lado Porque hay Cuatro primeras esferas Que deseo que sean Concesiones A los artistas Que escenifiquen Esos cuatro mapas Del camino Que determinábamos ayer Siendo el esencial Este que nos conduce A Peñaflor Como hoy no Que solo voy a acercarme Hasta la Peral Esperando poder tomar Esas vistas nevadas Que ayer retornaba A ofrecer la Sierra Del Bufarán El Friera Y el Gorfoli Porque Aquí Al otro lado De la carretera De la calle Leopoldo A las Clarín Se encuentra La estupenda Y nueva Urbanización De la Magdalena En la que su jardinero Ha obrado Una labor sensacional Pero que contiene Además Cuatro o cinco Praderas Entre comillas Genomenológicas Más Absolutamente Olvidadas Y lo que yo propongo Sobre ellas Es el juego Educativo Que fue Una de las cosas Que me transmitió John Iturrarte Porque Yo visité con él Aquella mañana Su placita De juegos En Zarauz Y el concepto Era tan simple Y tan valioso Que allí mismo Le dije Tienes una discípula Y los niños De la droga Un espacio limpio De sustancias Sobre el que crecer Que John Mencionaba a Schiller Que ahora nosotros Sabemos que fue Schiller Quien escribió Calias Las cartas Para la educación Estética del hombre Así que si restamos El color número dos Que es Isoleucina Con terminación C Es decir En mi lenguaje Subjetivante O si no lo restamos Porque John No llega a enviar Marimeta Y su marimeta No concursa Por el motivo Que yo voy a detallar Que es La guerra civil Y la conexión Subseguiente Que eso tiene Con el recorrido Histórico De la Sierra Del bufarán Y es entonces Mi panel El que ocupa Este lugar Tenemos En tres Una arginina Con terminación En G Objetivante Pero que lo que hace De arginina A arginina Son sus dos Primeras letras O no estás De acuerdo con eso Y luego Una alanina Con terminación U Que ese aminoácido Es el que yo hago Coincidir Con la fenomenología Porque esta disciplina Se considera Una ciencia G Lo primero Pero en general Es una filosofía Que en el caso de Luis Es puramente estética U Y de nuevo Una isoleucina Idéntica a la anterior Aunque en la posición 28 Ya tendríamos Una terminación U a eso Así que valores Valoremoslo Porque pienso Que podría ser Una indicación Interesante Para nosotros Si te unes a mi Comprensión del devenir Si te unes a mi Comprensión del devenir Y en seis Cisteína en C Que luego en siete Es cuando UGG Marcaría la diferencia Pero que te quiero dar También Las posiciones De los siguientes Triptófanos Que son En nueve Y en once Y por último En veinte Y también En ocho Fenilala Nina Y en cuarenta y tres En que es Verdaderamente Representativa De esta relación Que yo he establecido Entre nuestros Ellos También entre comillas Fenomenológicas Porque Una rosa es Y si Y si Aquí En ese momento Imprescindible Que el Sensus Comunis Determine En todos los casos A excepción de uno Que proyectos Artísticos Pasan a convertirse En el museo Del paseo De los caracoles Porque los jueces Del camino nuevo Solo pueden ser Los que estén Capacitados Para comprenderlo Los que saben Lo que verdaderamente Se busca A través de la nueva Educación Y no se dejen Llevar Por ningún Sentimentalismo Porque el arte Es el arte Y cualquiera Puede ser Y llamarse Artista Pero como le Respondía Diógenes De Sínope A Zenón El movimiento Se demuestra En tanto Que lo que Existe Y parece Que a perpetuidad En esa zona Que describo Es una publicidad De la Biblia Que dice Que el que cree Que Jesús Es el hijo de Dios Vence al mundo Y lo que yo planteo Es un logos El logos De la vida Viernes 15 de marzo Del 2013 Asunto La secuencia Luego 24 24 24 En el ciclo Alternativo 24 En el ciclo Biológico Esto es Especialmente Interesante Para aquellas Mujeres Que Estén Entrando En la zona Del climaterio Y que En un tiempo Indeterminado Pasarán A Vivenciar Su menopausia Quiero decir Lo del ciclo Alternativo Porque De ese modo Queda fijado Y yo estoy Experimentando Que quizá No es esta Una pérdida En el sentido En que Nuestras madres Y nuestras abuelas La experimentaron Cinco horas Pero tres minutos Es en algún momento Del curso escolar Preferiblemente El inicio Todos los colectivos Educativos Hacen una pequeña inversión Y exponen Las 24 obras Maestras De la pintura Universal Que serán Reproducciones Idénticas Que se habrán impreso En el mismo taller Que será aquel Que no pretenda Ningún usufructo Sino el presquicio De contar Como colaborador O mejor Mecenas Que eso sería De fábula Entre los créditos Principales Del experimento Colectivo Y no se necesita Más A no ser Algunas cajas De cartón 24 Que harían De urnas Y que el día De las votaciones Estarán Al pie De cada obra ¿Y quiénes son Los que votan? Cualquiera Que sea capaz De escribir Su nombre Y apellidos La fecha Del día En que se encuentra Y la edad Que se tiene En ese momento Y habrá Cuatro papeletas Que serán Algunas hojas De colores Que también Proveerá la escuela Pero que De cada hoja Pueden salir Cuatro papeletas Una es azul Que es con el color Con el que yo He identificado A la A la De De adenina De adenina Como Como explicábamos En días anteriores Entre comillas Fenomenológicas Otra blanca Como la U De uracilo Otra roja Como tú O como la G De adenina Y por último La naranja La citosina Lo Subjetivante Fe La Subjetivante Y a las personas Tranquilizarlas Ninguna presión Ni competitividad En ese aspecto Deberá existir Ya que lo que deseamos Probar o conocer Es un talento innato Aunque lo que no sabemos Es si Desentrañándolo Nos podría ayudar mucho Como humanidad Que yo pienso Que así será Entonces es cuando Escribirán Esos datos Que No son precisos En sus papeletas De colores Los mismos datos Que se repiten Nombre Edad Momento Quién Como Cuando Yo Como mujer madura Al amanecer Y cada persona Depositará La papeleta azul En la obra Que a él o ella Le parezca La más atrayente La papeleta blanca En la obra Que si esa no existiera Se depositaría En esta otra Que también Nos atrae mucho Y en cierto sentido Quizás suponga Hasta un conflicto Porque Lo que nos gustaría Es poder contemplar Las dos a la vez Y por último En el sentido De lo mejor De lo que más Nos gusta La papeleta roja En otra obra Que también Nos agrade Pero que no es Ni la primera Ni la segunda De acuerdo Y podrían ser Varias Pero hay que elegir Y hay que tener Presente Que siempre Nuestras elecciones Son importantes Y tenerlo presente Desde el inicio De nuestra vida Y eso Cuanto primero Mejor Sin importar Que a los adultos Les parezca impensable Ese grado De compromiso En un niño Así que ahora Hemos llegado Al momento En que hay que Desprenderse De la papeleta naranja Que es el momento En que cada persona Elimina A una de esas obras De estar entre nosotras Y esas cajas Son para mí Para que yo las estudie Pero todo el proceso Que voy a sugerir Hasta ese momento Es exclusivamente Para el niño O el joven Y el maestro O profesor Yo lo que elegiré En todo caso Será a tres personas Un niño O joven O niña O joven Necesariamente Y un maestro O profesor O maestra O profesora Y luego De entre los maestros O profesores Y ahora se abre Un paréntesis Y primero yo Suelo escribir El sexo masculino Porque obedezco A la regla de cortesía De yo Terrás de ti Y no antes Se cierra El El corchete El paréntesis Y luego De entre los maestros O profesores Y los niños O jóvenes A un tercer representante Que tanto Que tanto Podrá ser Niño Como profesor Dependerá Eso De la mayor Compatibilidad Entre nosotros Ya que yo Selecciono A las personas A las que voy A transmitir Un conocimiento De la experiencia Sensible Sensible Y una idea De observación Pero luego Serán ellas Las que se Hagan cargo De realizar Esta transmisión En sus colectivos En condiciones De igualdad Que es por lo que Yo Los leccionaré Porque sean Seres humanos Primero con Esa dotación O talento Que es la de contar Quizá Incluso Desconociéndolo Con una elevada Intuición estética Que tal vez nunca Esté reñida Con una elevada Intuición Intelectual Y luego Porque como Guías sensibles Sean capaces De capacitar A sus semejantes Como a ellos La experiencia Sensible Va a capacitarlos Es decir Que no deseen El conocimiento Para abusar De los demás O sentirse superiores Sino todo lo contrario Para ser Solidarios Con el otro Así que primero Espectadores Y luego jueces Y luego Yo no voy a describir En este instante Algo que no he realizado Todavía Con quien debo Aunque lo haya realizado Con algunas otras personas Que si eso se realiza Es cuando yo lo describo Ciñándome a la realidad Y entonces Se decide Si a uno le parece digno Convertirse En un modelo De contemplación Y pensatividad Que siempre La persona Decide hasta qué punto O en qué zona Porque lo importante Será lo que se observa Más que la propia imagen De uno Aunque si queremos enseñar Cómo el ser humano Piensa y refleja O cómo se admira O cómo inquiere A quienes no nacieron Dotados del mejor Entendimiento Pero son capaces De imitarlo Pero la segunda parte Será una parte científica Es que al regreso Ellos como equipo Como equipo triplete Eso entre comillas Fenomenológicas nuevamente Equipo triplete Se comprometen A realizar Un análisis De lo sucedido Y a interesarse Por todos Los demás Y sus elecciones Y contaremos Con una función Gaussiana Que estudiar Que yo ese protocolo Tendré que realizarlo Mismamente Algunas veces Con los primeros Equipos tripletes Pero hasta que me capacite Para formalizar Un protocolo universal Que pueden ser Dos o tres experiencias O necesarias Así que el camino nuevo Una vez en funcionamiento Se convierte En ese flujo Que te he venido comentando Y por eso El que estas personas Puedan visitar Un laboratorio De la vida en él Me parece fundamental Y que en ese laboratorio No existe ninguna discriminación Y que se estudie Seriamente La facultad De la sensibilidad Del mejor modo En que sea factible Porque Si hay que convertirse En una primera potencia A nivel mundial Todos necesitamos De todos Y rémoras Las menos posibles Y te digo de ayer Que me perdí en el monte Entre la nieve Fueron unos minutos Solo Tal vez diez Pero porque ellas Está en un estado salvaje Y las indicaciones Son pésimas Y a mi me gusta Considerar Que es un pulmón Y que siempre lo será Pero la desidia No debe tener cabida En nuestros consejos Y lo que no dice Mucho a favor de uno Es que haya Una pequeña área Recreativa A la altura De la subida De Taborneda Que los empleados Que recortan Las hierbas del camino Hain pasado a su lado Este mismo verano Como yo me los encontré allí Y que esta área Recreativa Esté desapareciendo Entre la maleza Que los carteles De Alberto Tirador Como candidato De Izquierda Unida A Los Verdes Todavía figuran En la desvencijada Parada de autobús Que existe A la altura del limal Que a mi Me llovió Para cuando Atravesaba la callezuela Así que me cubrí Con el paraguas Y pasé Sin saludar a nadie Que por la zona Los hombres Tienen Un comportamiento Bastante absurdo Algo intimidante Para una hembra Que camina en soledad Pero que haya ellos Que los perros Vecinos de Friera Son maravillosos Porque son Como los únicos Habitantes Que escoltan Tu paso por esa calle Que en Villa Donde la iglesia Algo más allá De la iglesia Vive una energúmena Cuya matrícula Estoy pensando Escribir aquí Pero que una grabadora Es un arma Muy útil Cuando alguien Como ella Sale del coche Dispuesta a comerte Tan amenazante Como su perro canijo Y con mala leche Pero que también Está Juan Carlos Que fue un amor Conmigo A la altura De la iglesia Y que eso Compensa ese paso Luego que a Leo No llegué a verlo En la peral Pero Marta Que es la dueña De la parra El chique de tienda Escribí Pero es taberna Y es comercio Que hay justo Enfrente Aceptó Darle mi sobre Y que He recibido Un mensaje suyo Esta mañana Donde me dice Que mi libro Es precioso Así que muchas gracias Y que a Marta Le debo esto Por ser de ley Te deseo un buen día Querido profesor Ya cuando descargue El contenido De la grabadora Eres mi testigo En el asunto De esa mujer Amenazante Porque ladrar Podrá ser Decirte hola En lenguaje canino Y en bastantes casos Pero aquí Ladrar Era sinónimo De amenazar Y la gentuza Que tiene animales Va a tener que comenzar A hacerse cargo Y a la idea De que Son los dueños De sus perros Pero no los amos Del resto del mundo Por tenerse Por dueño de perro Al que le gusta Que su perro Te acobarde Y cuanto más mejor Así que Arida Esa carretera A la peral Aunque luego El pueblo Dillao merece Un paso por él Y hay que recorrer Ahora La senda En dirección A Pillarno Pensando en Soto del Barco Y Pravia Porque a mí me parece Que Tirador Está más En la política Del partido Que en la realidad Y como La andadura Fue larga Y todavía Quedan Hasta los 30 minutos De visualización Unos Cerca de De 6 o 7 Voy a leer Lo que Lo que allí Se escribe Sobre La iglesia vieja De la peral La iglesia De San Jorge Que preside hoy En día El núcleo De la peral Tiene su antecedente En un pequeño templo De idéntica Advocación Cuyas ruinas Perviven En el paraje De El Viso Muy cerca Del pueblo Pero fuera Del entorno Urbanizado Aquella vieja capilla Conocida como San Jorge De Sargos Pudo estar asociada A un poblado Actualmente Desaparecido Y olvidado La iglesia vieja De la peral Como también Es conocida La antigua parroquia De San Jorge De Sargos Se dirigía En las proximidades De la venta De la peral En un enclave Estratégicamente Vinculado Al trazado Original Del Camín Real De la Nasa Que desde grado Se dirigía a Áviles Cruzándose En este punto Con la ruta Que seguía Los pescaderos Que transportaban El pescado De Cudillero A Oviedo A pesar Del ruinoso Estado De su estructura Aún es posible Reconocer Algunos detalles De su construcción Que delatan El empleo De soluciones Típicamente románicas Así que es probable Que fuera levantado Entre los siglos XII y XIII Dentro del proceso De desarrollo Del cristianismo En la zona Que implicó La edificación De numerosas iglesias Con el objetivo De estructurar El territorio También La dedicación Del templo A San Jorge Apunta A la plena Edad media Cuando estaba Muy extendida La devoción A este santo Que se representaba Como un caballero Luchando contra un dragón En cualquier caso Es en el libro Becerro De la catedral De Oviedo 1385 1386 Cuando encontramos La primera referencia Escrita De esta parroquia Que por entonces Estaba adscrita A la diócesis De Oviedo Dentro Del arciprestazgo De Pravia Pravia Acuense En esta época A finales Del siglo XIV San Jorge De Sargos Era una iglesia De patronazgo Privado Cuyos ingresos En concepto De diezmo Se repartían Entre el capellán Al que le correspondía La mitad Los patrones Del templo Que se quedaban Una cuarta parte Y los clérigos Encargados De celebrar Las mesas De aniversario Que recibían El cuarto restante La parroquia Disponía además De terrenos libres De cargas Con una extensión No muy grande De dos días De bueyes Pero Si escasa Es la documentación Que refleja La vieja historia De San Jorge De Sargos Más exigua aún Es la información Disponible Acerca del momento Y las razones De su definitivo Abantono En base A los libros De bautismos Y de funciones De los años 1735 A 1822 Que se conservan Para la parroquia De la Peral El traslado De la parroquia Desde Sargos Debió acontecer Entre 1778 Y 1781 Cuando era titular De ambas Feligresías Don Diego Flor Sierra Esta documentación Nada aporta Sin embargo A las motivaciones Del cambio Aunque es probable Que por aquellas fechas Se hubiera producido El hundimiento Al menos De la cubierta Del presbiterio Y que la ubicación De la iglesia En un lugar Relativamente escarpado No contribuyera A justificar Su restauración En todo caso Es significativo Que el lugar De Sargos Continuara poblado Por lo menos Hasta principios Del siglo XX Cuando existen Anotaciones Que indican Que allí Había una ventana De casas habitadas Lo curioso Y llamativo Del caso Es que ningún Vecino de ellas Parece Guardar recuerdos De aquel poblado Del que todavía Se reconocen Muros en pie A escasa distancia De las ruinas De San Jorge Yo es que creí Que tenía otra Anotación más Aquí Sí Acercamiento En 2009 Las ruinas De la antigua Iglesia De San Jorge De Sargos Fueron objeto De una serie De actuaciones De consolidación Que permitieron El desarrollo Al año siguiente De un campo De trabajo En arqueología Fruto De estas Investigaciones Es el informe Obra de Miguel Cima de Villa Rodríguez Historiador Y Paula Bartolomé Ovejero Arqueóloga En el que se basan Los datos históricos Reflejados En este panel Más recientemente Se ha acometido La mejora Del camino Que hoy hace posible Visitar Los evocadores Restos De aquella iglesia Románica Por medio De un Agradable Y sencillo Paseo Y entonces Hay un mapa Yo lo haré Yo lo haré Yo El próximo día Que me baje Del autobús Como iré temprano Pues lo haré Me imagino Que lo haré Y otro acercamiento A ver si puedo leer Algo más No Ya está Sargos lateral Pues desde aquí Justo hasta aquí Justo hasta aquí Y otro acercamiento Y otro acercamiento Y otro acercamiento